¿Banana? Eh, to... ¿Etono? ¡Togesa! Uno de los lugares más emblemáticos de Tokio y de Japón es el cruce de Shibuya, que se encuentra en el distrito del mismo nombre Shibuya, afuera de la estación de Si, adivinaste, Shibuya. Así es, una de las cosas que tienes que hacer si vas a Tokio es ir a ver gente cruzar la calle y cruzarla tú también. Esa mamada que echan... Calmado, perro, que lo mismo dijo mi alumno Miguel. Aquí vamos, literal, no me haces una calle. Ah, pero ya que estábamos ahí... Tomas una foto... Ay, deja, suba mi historia. No más cruzó una última vez y ya. Pero ahí andaba de hocicón, perro. El nada más es una calle. Pero bueno, ¿qué tiene de especial este cruce? Pues es el cruce peatonal más atascado del mundo. El semáforo se pone en rojo para todos los coches durante 47 segundos y la banda se deja venir como cuando un camión de cerveza se vuelca en la carretera. Dependido de la hora cruzan hasta 3 mil panas al mismo tiempo y si a eso le sumas los edificios y pantallas gigantes, pues te da como resultado una vista que te caga. Ve nomás estas tomas tan mamalonas que hice ahí. Ya que cruzaste 30 veces, te tomaste tus fotitos pa' lista, grabaste tus TikToks, puedes entrar al Starbucks, que por cierto es uno de los más grandes del mundo, y chingarte un cafecito en el segundo piso mientras ves como cruza la gente. Hablando del Starbucks y de fotos, ahí nos hicimos amigos de unos españoles y uno de ellos me pidió paro para tomarle una foto en el cruce. El vato le hace así pa' la foto y verga que le mete un chingadazo a una japonesa. Aguas ahí, banda. Si como a mí también te gustan los coches, ahí te vas a dar un taco de ojo porque pasan unas naves que no mames, pa'. Como este Lambo y Supra ahí casual. De hecho, la persecución de rápidos y furiosos Reto Tokio ocurre en el cruce de Shibuya. Y el chismecito es que como es un pedo sacar permisos para grabar en Tokio, estos vatos llevaron el mejor pedir perdón que pedir permiso al siguiente nivel. Contrataron un chivo expiatorio que se hizo pasar por el director y que pasó la noche en la cárcel cuando les cayó la ley. Obviamente en la toma final usaron muchísimos efectos especiales. Además de superautos, hubo un tiempo en el que podías ver a los personajes de Mario Kart en la vida real. Había una compañía que se llama Maricard, que te disfrazaba de Mario, Luigi y demás y te daban la vuelta en Go Kart. Desafortunadamente en Japón le hacen el feo a la licencia mexicana y me quedé con las ganas. Me parece que la compañía ya quebró porque en primera Nintendo les metió la riata. Digo, les metió tremenda demanda. Por lo que tuvieron que pagar tremendo multo no 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 y dejar de usar a los personajes de Nintendo. Luego llegó la pandemia y se les terminó de caer el changarro. Ah, ¿verdad? Ahora sí quieres mi dinero mexicano, ¿no perrón? ¿Qué tal cuando fui? No, 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 mexicano. Y hablando de disfraces, cada año en el cruce de Shibuya se realiza la fiesta más grande del mundo en Halloween. Más de un millón de personas le caen disfrazadas al cruce el 31 de octubre. De hecho, se pone tan loca la cosa que desde hace unos años prohíben la venta de alcohol desde el 25 de octubre porque estos güeyes hacían un desmadrote y varias personas acababan arrestadas. Y es que los japoneses son bien pedotes, banda. Yo vi un chingo de letreros en el metro que tenían ahí unos vatos perillos y que básicamente decían que estés pedo pero no te estés meando en el metro. Vea, yo en Wey todo pedo y acá, meándose y tal. De hecho, si buscas Shibuya Meltdown vas a encontrar fotos de un chingo de vatos que están hasta el dedo y quedaron ahí tirados en las calles de Shibuya. También te puedes tomar una foto con la estatua de Hachiko que está fuera de la estación del metro y desde la última vez que fui pusieron un mirador que se ve que está perrísimo. Se llama Shibuya Sky pero no le he podido ir a conocer pues porque cerraron por la pandemia. Pero, pero parece ser que muy pronto vamos a estar de regreso, banda. Se va a armar. Pero bueno, banda, ese es el cruce de Shibuya. Uno de los lugares más emblemáticos e importantes de todo. Lo mejor de todo es que es una gran atracción que es completamente gratis. Recuerden, banda, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos? Enseñenle el video a su abuelita, denle like, compártanlo, bésenlo. Los amo y nos vemos en el próximo video. ¿Estás celosa? Porque a él no le he tomado video, no le he tomado foto. Está celosa, está enojada.